Hola a todos, muy buenas, seguillos de mi canal, soy Zuleng y aquí estamos en un nuevo vídeo de comentando foros chicos y para los nuevos, para todas las personas que lleváis poco en mi canal, que lleváis unos meses por ejemplo no sabréis de que va este comentando foros y esta serie es una serie que tengo desde hace mucho, mucho tiempo en mi canal hace pues ya un año por ahí que grabé el último comentando foros, el último vídeo, el último capítulo y bueno, ¿qué significa esto de comentando foros? Pues significa que yo por internet cada cierto tiempo busco pues gente que necesita ayuda en foros foros que hay en internet y tal, entonces yo busco esa gente que busca ayuda mediante foros vale chicos, a lo que iba, busco foros en los que la gente pida ayuda y sea una ayuda un poquito extraña foros extraños, foros en los que la gente dice burradas, vamos a dejarlo ahí, gente que dice burradas y yo pues lo que hago es cogerlos, os lo enseño y yo lo comento, hasta aquí bien quiero decir de antemano que la gente nueva que me vea no piense que esto está copiado de Auronplay que puede parecer igual lo que viene siendo la sección, pero no lo es, ya que más o menos aproximadamente lo empecé igual incluso antes que él a comentar los foros, incluso lo empecé antes que él, así que no quiero que me digáis que me quiero repetir y además estos foros son distintos y por qué no, yo si quiero subirlo lo subo, ¿qué pasa? bueno chicos, a lo que iba, me gusta mucho esta sección, hacía tiempo que no la traía y me la han pedido bastante con lo cual pues otra vez de nuevo hago otro capítulo más de comentando foros que yo lo estoy viendo de aquí en la pantalla os lo dejaré aquí abajo, aquí abajo os dejaré el foro para que lo podáis ver y así pues que se os haga más fácil además de leerlo yo, pues lo veis vosotros, ¿no? así que venga, vamos a empezar con el primer foro que tampoco creo que os haga muy largo el vídeo y a ver, el título del foro es comer la oreja que ya me dirás tú a mí, ¿cómo creas un título así? o sea de, tú, ponte, tú ponte en esta situación ponte en esta situación, tú entras a leer un poquito los foros para ayudar a la gente y lo primero que ves de título, comer la oreja, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? no lo sé, pero, título increíble, vale, vamos a ver el foro, vamos a empezar hola chicas, bueno, se refiere a las chicas, yo lo comento porque me da la gana, no soy chica pero yo lo comento porque me da la gana, punto final, estoy un poco decepcionada ya veréis, ¿eh? hoy le dije a mi novio después de mucho tiempo bueno, si veis que miro para aquí es para leer el foro hoy le dije a mi novio después de mucho tiempo, ¿cuál era mi punto débil? la oreja, cuidado, ¡eh! que se para el mundo, que se para el mundo, cuidado a esta chica, tú, si le quieres hacer cositas lols si tú quieres producirle un poquito de lo que viene siendo orgasmos hablando pronto y mal, ¿no? si tú le quieres dar un poquito de salseo a la vida, ¿no? un poquito de salseo, tú no tienes que ir al punto de ahí no, no, tú tienes que irle a la oreja, tú le coges un dedo y... y su punto débil en vez de... en vez de hacer dedos en otro sitio, no tienes que hacerle dedos en la oreja o sea, tú coges y haces tú bueno, bueno, bueno una locura, la chica se vuelve loca, vamos se tira a ti y te va a amar durante toda la vida ya os lo digo yo, bueno, sigamos pues ya he echado de menos que me estimulasen así lo que yo digo, lo que yo digo vamos, que esta chica en vez de tener hijos por donde hay que tenerlos no, los tiene por la oreja cuidado, ¿eh? que... para que luego digan, ¿eh? lo... lo rara que es la gente vale pues ya he echado de menos que me estimulasen así, ¿no? y su respuesta ha sido ¡Ah! ¡Oh! pues yo ahí no voy a hacer nada aunque me da cosilla a ver, a ver, a ver, a ver, a ver es que si... si la chica explica así al chico pues el chico lo primero que se le viene a la mente es hacerle dedos pero en la oreja, tío o sea explícate bien, chica explícate bien porque diciéndolo así normal que te digan que no va a hacer esa cosa más que nada porque si te empiezan a hacer dedos en la oreja puede que saque hasta cera y tú ¡qué puto asco, coño! estoy encima está súper decepcionada a ella, eh ¡eh! cuidado que está súper decepcionada mi anterior pareja sabía cómo comer... ¡ah! cuidado que aquí lo explica sabía cómo comerme la oreja y yo me volvía loca pero este ni lo ha intentado aconsejarme sobre qué puedo hacer ¡claro! claro a ver ¿se me está empañando la cámara o me lo pasa a mí? bueno a lo que iba claro o sea que todo lo que un tío hace a una chica bueno y si jee lesbiana pues una chica, ¿no? pero todo lo que se hace a una chica donde yo me sé pues hay que hacérselo a la oreja, ¿no? le puedes comer la oreja como le comes otra cosa le puedes hacer dedos en la oreja como se los haces en otro sitio esta chica esa parte la tiene solamente para mear solamente pero no tiene otro uso luego la oreja ya la tiene depende cuál, ¿eh? porque tiene los cuidado que puedes sentir aquí dos orgasmos a la vez el tema de hacer cositas LOL es en las dos orejas o en una de ellas y adeos y a la metones, tío y luego encima tienen los hijos por la oreja tremendísimo esta chica un 10, ¿eh? un top se me está nublando la cámara y esto me gusta, chicos voy a meter un corte y cuando se desempañe seguimos con otro foro bueno, chavales ya estoy por aquí de nuevo parece que se ha desempañado un poquito la cámara por sitios por aquí está empañada y por aquí no pero parece que va un poquito mejor voy a ponerme en esta parte que aquí parece que parece que no está empañado y bueno, chicos vamos a comentar el segundo foro ya segundo foro dice así necesito una opinión cuidado, eh aquí estoy yo para opinar vale la opinión es hace más de un año estoy con alguien ya somos novios y aunque estamos bien siento que él no se anima a decirme mucho lo que prefiere en la intimidad cuidado no se anima a decirle pues qué quiere hacer no qué cositas lols le gusta a él con lo cual dice ahora últimamente me roza atrás me roza atrás y al acabar también bueno, bueno, bueno aclaro que nunca tuvimos seso anal bueno pues como comprenderá usted lo que el chico quiere una indirecta vamos vamos a dejar de hacer el tonto una indirecta que quiera hacértelo por detrás ya está punto venga siguiente foro vamos a estar aquí con ocho horas con gelipolleces si está claro coño si te está mandando una indirecta a ver solo te hace falta solo hace falta mujer solo hace falta que te haga un dibujo y te te dibuja un tío con el mismo pelo que él metiendo cositas dentro de otros sitios muy atrás bueno eso moza que una indirecta que te lo quiere hacer mucho por detrás vamos venga chicos vamos a ver otro foro porque este está obvio este foro cuidado que es el mejor chicos este es el que más gracia me hace a ver empieza el título el gato chupador bueno ya verás tú los gatos vale empieza así hola a todos no sé que le pasa a nuestro gato que lleva unos días que no para de chuparle la cabeza a mi novio es muy bueno este no me digas tú a mi que no es bueno este no me digas a mi que no es bueno está por lo menos 15 minutos ahí dándole dándole a la lengua vamos está vamos yo creo que la bueno no sé si lo sabéis esto que los los gatos tienen una lengua áspera tienen lengua como estropajo ¿no? yo creo que le está quedando vamos el pelo el pelo de la cabeza bueno si es calvo no pero el pelo de la cabeza del novio como tenga pelo vamos le está quedando más peinado imposible tú ¿por qué hará esto el gato? pues eso ¿no? es un gato peluquero ¿no? porque un gato peluquero que le encanta el pelo del novio de esta muchacha y se lo quiere peinar ¿no? o sea y si no es el pelo y le lame por aquí pues la barba ¿no? también le quiere peinar la barba le está lamiendo como si fuera su cachorro o algo así como un perro sí vamos ¿alguien pasa alguien le pasa algo parecido o sabe qué significa esta actitud tan curiosa? lo dicho chicos lo dicho que el gato le ha salido peluquero y le gusta peinar el pelo y la barba al novio ya está a punto y dirás tú ¿y por qué no la dueña? pues porque la dueña yo qué sé tendrá un pelo mal hecho tendrá el pelo estropeado yo qué sé a lo mejor el pelo del novio es un pelo pantén y dice el gato bueno aquí me pongo las pilas tú y le peina ¿no? vamos a otro foro venga chicos estamos aquí con los foros dándolo todo ayuda help me creo que mi novio está embarazado bueno ya ya yo lo dejo por aquí ya porque ya ya he visto de todo hola mi nombre es Manuel ah vale que es gay vale vale es que este foro no lo había leído me había quedado un poquito trastornado yo ahora hola mi novio es Manuel o sea mi nombre madre mía estoy fío me ha dejado trastornado esto hola mi nombre es Manuel pero me dicen Manu vale eso la verdad que no me importa como te llame sinceramente veréis soy gay y tengo un novio que se llama Vicente y cuando mantenemos relaciones sexuales iba todo bien vale pues yo que me alegro ¿no? yo que me alegro hasta que un día Vicente se puso a vomitar como un loco bueno me imagino yo a Vicente el pobre en el váter ahí ahí cogiéndose la cabeza porque no paraba de vomitar que estaba ahí ya poniendo un tapón en la boca porque no paraba y 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 no paraba hasta que salía sangre incluso ya de los vómitos y a decir que le duele la barriga cada mes se pesa y pesa cada vez más ¿creéis que está embarazado? bueno chicos aquí poco que opinar tengo ¿no? o sea uno no sé por qué vomita me imagino que estará malo de lo que sea yo que sé estará malo de alguna gripe le duele la barriga por la gripe me imagino y cada vez pesa más pues tan fácil como que cada vez engorda más ¿no? cada vez come más es que o sea la gente tiene cada cosa que yo de verdad no me lo explico venga vamos a otro foro que creo que tengo otro sí ¿consideráis un mensaje relajante con final feliz? una infidelidad ¿vosotros qué creéis? chicos ¿vosotros qué opináis? hombre yo sinceramente te lo digo para mí sí sinceramente o sea hombre a ver obviamente si tu novio o tu novia da igual va a un centro de masajes obviamente ¿no? le hace un masaje normal pues no es infidelidad cuidado que cuesta decirlo ¿eh? ahora como vaya a un centro de masajes y obviamente le haga un masaje y acabe haciendo otras cositas pues obviamente esos son unos cuernos vamos que Bambi Bambi tenía cuernos pequeños comparado a los cuernos que tiene este esta pobre chica o pobre chico no, no sé lo que será vale otro foro más que creo que ya es el último no, hay más hay más vale otro foro más que este no lo entiendo sinceramente porque no lo entiendo dice el título me siento mal y dice el texto me siento mal pues aprende a sentarte hija mía oh hijo mío aprende a sentarte no es tan difícil mira yo si quieres hago un tutorial ahora mismo mira a ver ves esto esto es una silla ves con su respaldo sus cositas ¿no? pues haces así oh sentado tampoco es tan difícil sentarse yo creo que igual se necesita un máster cuidado igual se necesita ir al bachiller y luego a la universidad para aprender a sentarse pero a mí sinceramente o yo soy una persona con ¿cómo decirlo? o yo soy una persona que he tenido suerte en mi vida y he aprendido ya a sentarme sin falta de ningún bachiller ni nada que a lo mejor es eso a lo mejor la gente no sabe sentarse hasta que saquen un bachiller de 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 cómo sentarse ¿no? es que hay gente me siento a ver si te sientes mal explica el por qué hija mía ¿por qué te sientes mal? yo que sé algo ¿no? así me dabas a mi conversación tío así tengo que alargarlo ahora tengo que alargar el vídeo de alguna manera y con con este foro no me alargas nada tío o sea no me alargas nada sinceramente es que es así bueno vamos a este a este foro novios en una semana cuidado eh novios en una semana de título ahí ahora dice el texto hola la verdad estoy bastante confundido con respeto a esto del amor cuidado eh entre paréntesis amor ¿esto es amor? ¿es una ilusión? pues no lo sé vamos a ver qué nos dices conocer a una chica en una fiesta a los tres días ya decirse que son almas gemelas decirse te amo y cosas así porque tienen muchas cosas en común actitudes forma de hablar etcétera ¿no? también parece que ella sacó la mejor versión de él bueno 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 una movida que tienen estos es decir parece que lo hace él una mejor persona a él bueno sí y solo una semana después de conocerse hacerse novios esto es amor durará la relación hombre sinceramente yo siempre dije en esta vida yo siempre dije en esta vida que para ser novios y que la relación dure bueno esto lo sabe directamente mi novia porque es así porque yo con ella lo hice de esta manera ¿no? yo siempre dije que para ser un novio de una persona y durar cuidado y durar como mínimo se necesita un mes pero cuidado cuidado un mes ¿cómo? un mes pues quedando prácticamente casi todos los días ¿no? un mes en el cual te ves con esa persona y puedes llegar a saber ya más o menos los gustos de ella ella los tuyos saber cómo es cuando se enfada y estas cosas ¿no? por ejemplo en un mes pues hay varios días ¿no? con lo cual en esos días pues puedes decir pues mira finalmente me gusta esta persona o decir esta persona es la mayor mierda que un ejemplo ¿no? o sea eso no es amor ni una ilusión bueno ilusión sí oye ilusión sí porque dices tú bueno igual es el amor de mi vida ¿no? pero es que conocer a una chica en una fiesta a los tres días ya dice en tres días tú con esa persona no eres una alma gemela tú eres un desconocido directamente decirse te amo a los tres días es un poquito vergonzoso sinceramente porque es que no conoces a esa persona ¿sabes? o sea no sabes en tres días cómo es un poquito de coherencia please o sea no sé si me entendéis pero yo me entiendo vamos que no que no que no necesitáis un mes o dos incluso bien otro foro chicos y este creo que va siendo de los últimos cómo puedo saber si le gusta a mi hermana a quién me gustaría que me dijeran que señales puedo ver de que mi novio le gusta a mi hermana ah vale vale ok es que estoy analizando el texto ella le da mucha confianza porque es muy habladora y suele tener conversaciones y a veces la mira cuidado que a veces hay miraditas ya no he visto nada más cuidado ya no hay nada más solamente miraditas pim pam ella queda que es muy habladora y le da confianza pero poco más ¿creen que son suficientes motivos para pensar que le gustan? llevo con él cuatro años y desde el primer día la conoce necesito ayuda gracias hombre a ver y a veces la mira hombre a ver vamos a analizar la frase vamos a analizar la frase o sea está diciéndonos que la hermana que la hermana habla mucho con el novio de ella ¿no? habla mucho con el novio de esta chica que nos está hablando vale obviamente si hablan yo cuando hablo con una persona si la persona es la cámara por ejemplo vamos a ponernos que la cámara que me está grabando es la persona que estoy hablando yo con ella ¿no? yo cuando hablo con una persona yo la miro para hablar con ella ¿no? vale no sé esta chica igual piensa que para hablar con una persona se habla así yepa hey ¿qué tal? ¿cómo te va todo? bien bueno yo también muy bien bien sí, sí, sí la verdad que en el trabajo bastante bien oye o sea yo que sé obviamente si tienen conversaciones tendrán que mirarse tendrá que él mirar a ella es que madre mía yo pienso que a veces la gente que hace foros no entiende a ver creo que son varios suficientes motivos para pensar que le gusta ¿qué le va a gustar? hombre a ver si lleva contigo si lleva contigo cuatro años lleva contigo cuatro años en estos cuatro años conoce a tu hermana en estos cuatro años habla con tu hermana como tú dices se miran para hablar cosa que raro ¿eh? que raro que se miren para hablar madre mía madre mía por Dios que raro si llevan cuatro años o sea llevas cuatro años cuatro años que conoces a tu hermana cuatro años que hablan y sigue contigo ¿qué le va a gustar tu hermana? hombre por favor deja que hablen coño deja que hablen y si se y si hablan y se miran joder que cosa más rara por Dios yo creo que con tu novio cuando hablas con él uno está mirando para Benidorm y el otro está mirando para China no me jodas o sea un poquito de por favor vale chicos ay si es que si no estuviese aquí Surgame para ayudar a la gente ay Dios mío bueno chicos creo que por aquí voy a dejar ya el vídeo ya buscaré más foros porque voy a seguir con la serie más a menudo prometido voy a seguir con la serie más a menudo así que voy a ir buscando más foros para ir añadiendolos por lo que viene siendo los vídeos según cuando vaya haciendo comentando a foros y bueno espero que os haya gustado este la verdad que no me ha salido muy allá creo que no me ha salido muy allá pero bueno intentaré que vayan mejorando los vídeos y nada si os ha gustado apoyarlo con un like que se agradece suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias a todos hasta la próxima y chao chao